Antonio Margarito, Tijuana, Baja California, 39 años, guardia derecha. Debutó a nivel profesional a los 15 años de edad. Excampeón mundial de peso welter por la OMB. Luego de cuatro años de inactividad, regresó para enfrentar y ganar al Maromero Paez Jr. En busca de un título mundial. Él es Antonio Margarito, el Tornado de Tijuana.